¿Eh? ¿Dijiste tres? Dice hi. Hi. Dice hi. A ver, vamos a ver. Ya le llegó la notificación. No, no me llegó. Hola, ¿cómo están? Hola. Hola, dice Jesús. ¿Quieres decir hola? No. No, no, no. No, no. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro en vivo. Buenos días, dice aquí Laura Uribe. Buenos días. Hola, Yaxeni. Dice aquí Don Nato. También dice saludos. Jefe García. Carlos dice saludos desde Florida. Sí. ¿Dónde está Ricardo? Pues en la escuela. Muchas gracias, Julio. Buenas tardes. Dice Vanessa. Saludos desde Perú. Dice Manuel Paz. Saludos para José Luis, que está en Bolivia. Bendiciones. Gracias. Dominga Meléndez dice, bueno, no dice, pero mandó 50 estrellitas. Muchísimas gracias. Dice aquí Pedro Castro. Dice, hola, Yaxeni. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Muy bendecida. Empecé el día haciendo, bueno, en unas clases de la escuela. Entonces, haciendo tarea. Entonces, en eso me concentré. Ya después terminé. Y le ayudé un poquito a mi mamá con el trabajo que ahorita estamos terminando. Ya, gracias a Dios, terminando. Y saludos para la gente de California. Saludos, saludos para la gente de Mexicali también. Karina, saludos, dice a ti desde Chihuahua. Saludos para la gente de Chihuahua. ¿Tú tienes el este? ¿El Pablo sí que te da? No, 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 está en mi cuarto, creo. Ah, tú tienes. Ok. Ahorita me van a traer aquí el chai. ¿Por qué el tío? Ya, es más fácil. Saludos para Carlos. Saludos para la gente de Veracruz. Ricardo ahorita está en la escuela para los que preguntan. Yo estudio aquí en casa. Gracias, Miguel Quintero. Para la gente de Argentina también saludos. Thank you, thank you. La gente de San Antonio. Saludos desde New Jersey. Gracias. Y bueno, pues, quiero saludar a toda la gente que está aquí en el video en vivo. Feliz miércoles. Hoy es miércoles. Y como pueden ver en el título del video, dije saludos para la gente de California. Porque me he estado dando cuenta de algunas cosas que ahorita están pasando por allá. Y yo no soy mucho de eso de estar checando como las noticias. Nosotros casi no vemos la tele. Si vemos la tele es para ponerle a Jesús. Ya ven los videos de niños y todo eso. Entonces, casi no vemos las noticias. Pero sí me llamó mucho la atención algo que está pasando ahorita en California. Que por cierto, hace unos días hice un video en vivo. Y creo que fue el día que hice de... Saludos al esposo... De Karina Quesada, que está enfermo. O saludos para el esposo de Karina Quesada, que está enfermo. Saludos. Gracias por seguirnos. Y ya no sé dónde, no sé dónde esté. Bueno, también lo que les estaba diciendo... Cierra la puerta. No se me mira. Saludos para la gente de California. Lo que les estaba diciendo era que... Que sí, hace unos días, creo que fue el día del pasaporte. Cuando les platiqué eso, que íbamos a ir a sacar el pasaporte americano. ¿Así? A mí... ¿Se cree? ¿Sí? ¿Así? ¿Cómo así? Pero yo no sé. Dale el escándalo. A ver. Vamos, pon esto aquí en frente. La silla. ¿Descá, dónde tienes el este? No sé dónde está. Ay, mi Jesús. Ay, mi Jesús. No, eso. Ay, está perfecto. Ok, creo que ahí está mejor. Jesús también quiere salir. Jesús quiere salir. Sí, hace unos días hice un video en vivo cuando íbamos a ir a sacar el pasaporte americano. Y muchos de ustedes me dijeron saludos para la gente de California. Me dijeron, saludos desde California. Acá nos estamos inundando. Y yo dije, ¿cómo? Y ya ahí me puse a platicar un poco con la gente de California que me platicaron que estaban, pues, flooding y todo eso. Entonces, miré unos videos después. Después me puse a ver un poquito de las noticias de California y sí es bien feo lo que está pasando. Como les digo, yo casi no me meto a eso de las noticias. Pero, ¿por dónde, qué partes de California es un minero que miramos? Sí. ¿Dónde está? Eran varias. Es que vimos. Sacramento. Sí, parece que era Sacramento, pero a veces no son varias. Pasadena, California. Creo que, a ver, hay alguien que me platique un poquito más de esto. Saludos. Gracias, muchas gracias, José. Hola, saluda, saluda, di hola. Oh, my God. Di hi. Dile hi, dile yo soy Jesús. Dile, me llamo Jesús. Dile, yo me llamo Jesús. Ah, ok. Si no va a hablar, va a decir. No, bebé, no. Es que le quiere pegar el teléfono, Jesús. Saludos para la gente de Atlanta, la gente de Monterrey, la gente de Jalisco. Vamos, vamos. Saludos para Carlos. Dice, saludos desde el puente de... Desde la puente de California. Saludos para la gente de Guatemala también. Ok, ya, bebé, ya. Vente. Mira lo que está ahí. Ay, ya. Diles, babay, diles, babay. Diles, babay. Diles, babay. Diles, babay, diles, babay. Nada. Ok, mándales un besito. Un besito, un besito. Un besito. Dile, babay. Beso. Ok, cántales. Hilar, hilar, hilé. Hilar, hilar, hilé. Ojitos. A ver, hazle ojitos. Hazle esos ojitos. Hilar, hilar, hilé. ¿Qué sigue? A ver, hazle los ojitos. A ver, hazle los ojitos. Hazle los ojitos, bebé. Está bien chiflado. Ok, diles, babay. Bye, bye, porque va a hablar ya Xeni. Nunca había hecho eso antes. Ok, acabo de hacer algo nuevo a Jesús. Bye. ¿Y qué tal número dice Eli González? Nunca había hecho eso antes, en serio. La gente de Salto Durango, Paul, Adame, saludos. Para la gente de Santa Ana, California, de Indianápolis, saludos, Davila García. Para la gente de Florida, la gente de Durango, la gente de Toluca, desde aquí de Arizona, dice. Dice, qué lindo bebé que es, ¿verdad? Ay, no. No sé por qué, pero esta vez quiere aparecer en el en vivo. Bueno, entonces, eso fue lo que escuché, qué estaba pasando en California. Y luego hay muchos TikToks también, muchos están pasando lo que está, lo que ahorita está pasando en California. Y también creo que en otros lugares vimos videos de Germany, pero en el TikTok aparecieron. Germany y también, ¿dónde era, dónde era? Creo que en África, no me acuerdo. Saludos para Nibisay Gutiérrez, Urbina, saludos. La gente de Iowa, saludos, José Muñoz. Y la gente del Estado de México, también la gente de Chile, Verónica, saludos. Para la gente de Atlanta. La gente de Baja California, Ensenada, saludos. Carlos Aarón, dice. Buenos días, fuerte abrazo, familia hermosa, muchísimas gracias. Saludos desde California. Gracias a todos los que están mirando aquí en el en vivo. Está muy, muy bonito para caminar. Aquí me está acompañando mi papá. A ver, me siento, me siento acá con mi papá para que, para que les, les platique lo que él ha estado pensando. ¿Qué, qué, qué piensa? Nada. Nada. Saludos para la gente de Lagunilla, San Luis Potosí. La gente de Sinaloa. La gente de Georgia. Dice, sí, nos están pegando tornados con agua, también por acá en Florida. Sí, y mire que muchas cosas así están pasando y, no, hombre, qué triste para las personas que, que no tuvieron tiempo de salirse de, de sus casas. Muchos, a lo mejor no sabían, pero otros, pues, por querer proteger, eh, las cosas que, que tienen. Que es, es muy triste que la gente prefiera, ¿verdad? Eso a, a, a lo, a lo de uno, ¿verdad? A la familia. Entonces, pues, la gente que se quedó todavía en sus casas y, y se inundó y todo, pues, Dios bendiga a esas personas y esas familias. La gente de Dallas, Texas, la gente también de Nevada, Rosa López, saludos. La gente también de Chiapas, Albuquerque, España, y la gente de aquí de Houston, Texas. Saludos, saludos para la gente de la República Dominicana, dice, hola, hola, Daniel, eh, Beto, saludos, 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 saludos para la gente de el norte. De acá, ah, bueno, de acá. Mucha agua, pero gracias a Dios, todo bien. Así. Saludos para la gente también de Sinaloa, y la gente de Costa Rica, Oklahoma. Bien, de muchos lugares nos miran. Hay mucha gente de California. Sí, mucha gente de California, eh, y pues, sí, por eso que están pasando muchos saludos para todos. ¿Cuándo cortaste tu pelo? No, no, no cortaste mi pelo. No me he cortado el pelo, es que me lo hice en un, en un chongo solamente, porque estoy, estoy trabajando, ayudándole a mi mamá con, con unas cosas que, gracias a Dios, ya vamos a terminarlas. Y después ya me concentro en, en mi escuela, porque tengo, tengo muchos exámenes que hacer, y por las vacaciones se me juntó muchas cosas. La gente de Bogotá, Colombia, saludos. La gente de Oaxaca, de aquí de Houston, de Sinaloa. Y dice que allá está, bien peligroso, Sinaloa. Sí, sí, está bien peligroso para allá ahorita. Saludos para la gente de Chile, la gente de California. Ah, por eso dice que, y ahorita ando fuera de Sinaloa. No. Ven, ven, ven. Dice, hola, acá en Chile, mucha calor, ¿a poco? Aquí está bien, bien fresco, por acá. Saludos para la gente de Virginia. Dice, ¿cómo están? Dice, ¿qué le pasa a tu papá? ¿Por qué está triste? Dice, ¿verdad? La verdad, la verdad. A ver, ¿qué le pasa? Mire, una persona, yo, me siento como que soy, como mi papá. Somos personas que pensamos mucho y siempre en nuestra mente estamos hablando con nosotros mismos. Entonces, que esté callado, es porque está pensando. Tiene algo en su mente. Porque yo así soy, yo me la paso pensando muchas cosas, lo que voy a hacer mañana, lo que no he hecho. Nomás reflexionando a veces, nomás que si hice algo bien, si hice algo mal. Es bueno en parte, pero, pues en parte como que sí, sí se ha de cansar uno, ¿no, papi? Ya, ya, ya lo conocen, ¿verdad? No, es que estoy... Ya lo conocen. Ya lo conocen mucho. Estoy descansando porque andaba tirando esa tierra ahí, miren. Ya lo conocen. Ahí está, ahí se mira. Estaba descansando, por eso es de que, de que estaba tranquilo. Es que han de decir, el papá habla mucho, ¿verdad? No, es que decía. No, pero... Es que piensa. Que cuando les compartimos más música. Precisamente anoche hablé con alguien, con la música que se está trabajando. Y en estos días vienen cuatro canciones, o cinco. Cinco canciones. Vienen dos inéditas y otras. Se les va a hacer video, ¿no? Claro, claro. Hay que... Y si no se les hace video para cuando salgan, pues en los próximos días, después de que ya salgan, se lanzan los videos. Pero, primeramente Dios, sí vamos a estar, pues ya, dándoles más información de eso. Que es algo que nos tiene bien contentos a todos. Y pues muy agradecidos. Gracias para la gente de Chile. Saludos. Dice, qué bonito lograr los eritos. Pues, sí. Los escucho desde acá de... Ah, perdí el comentario. Para la gente de Atlanta. Saludos a tu papá, dice Marcelino. Sí, saludos para ustedes también. Saluditos a los luceritos. Siempre los escucho acá en Fresno, California. Gracias, Marcelino. Aquí me traen trabajando. Les doy mis planes, mire. Son mis planes. Tiramos ese cemento. Y ahí, supuestamente, vamos a cerrar de una puerta. Pero no he puesto el resto de la lámina porque se va a hacer una puerta grande aquí. Y ahí en el fondo, ahí en el fondo va a ser un baño. Bueno, esta parte yo tiré una piedrita para retirar la humedad, pero no estoy contento. Le voy a hacer un cemento aquí. Desde aquí, aquí todo esto va a ser cemento. Hasta allá a la orilla. Y luego va a ser un dragón para la calle también. Para entrar derecho. Para ya no tener nada de humedad aquí. Ah, y acá estamos nosotras. Esos son los planes. Esos son los planes que... A ver, que me siento acá ahora. Y andaba todo soleado por eso. Oigan, pero antes de que pase más tiempo, les quiero platicar de... Mi papá hace que fue un día, dos días, compartió un mensaje. Y muchos dijeron, muchos pensaron que yo lo había compartido, pero fue mi papá. ¿Cuál mensaje? ¿El de la troca? Sí, el de la troca. ¿Que te sacaste la lotería? Ah, sí, pero no saben. Pero no saben. Pero no saben, muchos no saben. Muchos no saben. Y muchos pensaron que era yo, pero no, no soy yo. No, yo lo compartí. Yo no comparto. Y quería expresarles a... Quería compartir con ustedes. Felicidades, ya que se... Mucha gente no lo sabe, pero sí es que fue. Y no me he hecho loco. Ja, 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 ja. Nomás como que se cansó. Pero muchos pensaron que yo había puesto el mensaje, pero no. Pues yo nunca lo vi. Yo nunca vi el mensaje. No. Pero pues... Sí, lo vieron como 60 mil personas. Ya. Ya no hice el mensaje. Para la gente de Chiapas, saludos. Miren, ahí está mi suegra. Llegó mi suegra, que la quiero mucho, nomás que se porte bien conmigo, eh. No, pues es que de verdad. Luego a veces viene y me hace de comer y pues... Por eso la quiero. Eh, le estoy diciendo la verdad. Si no la quisiera, le diría. A ver, ¿no? Eh, saludos para... Ya lo hiciste toda roja. Para gente de Charlotte. Saludos para la gente también de Colima, la gente aquí de Houston. Saludos. Es que muchos ahorita están en el trabajo, ¿verdad? ¿Verdad? Muchos están trabajando ahorita. Sí, es la hora. Es, es la hora. Eh, la gente de Florida. La gente también de Nueva York. Me encanta cómo cantan. Gracias, Irene. Eh, la gente de El Salvador, René. Saludos. Y la gente de Tijuana también. Gerardo García. Miraron, miraron la historia que subí ayer. Una fotografía de mi esposa y yo. ¿Quién la miraría? Ese mensaje también lo puso mi papá. Que diga alguien que la miró. Ah, es que esa la pusiste en tu página. Al rato miren el video para que vean la verdad. Yeah. A las 12 de la noche andaba comprando antojos. Oh, my gosh. Saludos para la gente de El Salvador. Aquí dice que por qué no pasamos a Aileen, que si le da pena. Aileen, Ricardo y Francisco están en la escuela. Bueno, sí nos da pena pasarlo. Ah, qué malo. No, pero ellos están ahorita en la escuela y yo soy la única que me quedo aquí en la casa porque yo estudio en casa. Yo estudio en online school. La gente de Tennessee, la gente de Cancún, saludos. Saludos para Silvino Zúñiga que vive en New Jersey. Saludos desde New Jersey. Se los sigo desde que eran bien pequeños. Gracias. Culiacán, Sinaloa. Saludos para el viejón. El viejón. Y ahora ya le dicen viejón porque diré. ¿Verdad? Claro, aunque muy viejón. ¿Acaso me miran canas? Por eso se está haciendo así, porque saludos para la gente de Chile. Saludos, Eliberto Álvarez, que es de Colombia. Say my name, say my name. Dice Luis. Saludos, Luis, de Southwest Florida. Ya lo miró, será que viene a tu lucerita en camino. Al rato voy a mirar el video para que vean. La cabelita, en serio, ya lo miró. Andaba de antojo, ¿verdad? Le dije a Ricardo que... Le dije a Ricardo... ¿Qué dijo Ricardo? Ah, le dije a Ricardo, yes. Yes, para que vean mis suegros de qué lado más que la iguana. Oh my gosh. Saludos para la gente de Michoacán. El salto. Es que Ricardo, tenemos que completar la docena. La docena, el mariachi, la banda. La banda, la banda. El fútbol. El equipo de fútbol. Carlos Torres, saludos. Gracias, Sofi, de Oaxaca. Los bebés de Honduras, saludos para la gente de Honduras, El Salvador, Colombia. Ya hace ganas de hacer música, ya hace ganas de cantar más. No más que ahorita están pasando algunas cosas jugadas del destino que tenemos que evadirlas y luego seguir con la música. Pero ya hace ganas de hacer música por ahí en estos días. Linda Ramírez dice, why did you decide to do online? Is it home school? Is it online school? Por los compromisos de la música. Por los compromisos de la música. No me puedo salir de la escuela y pues yo me gusta mucho estudiar. Entonces mejor para poder darle tiempo a la escuela y tiempo a la música, pues decidí online. Y así no, no, no más se me va todo el día en la escuela. Tengo tiempo de estudiar música. Dice, yo sí vi el video, dice Isabel Chabelita. El video que... No, falta un video. Es que el video que todavía no ha salido. Saludos, gracias. Cantan muy bonito. Gracias María Beltrán. Dice, hola, un abrazo grande desde Chile. Los amo, gracias. Quiero que cante tu papá también. Saludos desde Monterrey. Gracias a Azucena. A ver si luego canta una canción o más que si ahorita le hemos parado un poquito porque estamos primero tratando de arreglar unos asuntos que por ahí están, pero primeramente Dios ya vamos a regresar. Bogotá, Colombia. La gente de Bogotá. Dice, saludos desde Santa Catarina, Nuevo León. Son la agrupación más bonita y las mejores personas. Saludos a tu padre. Saludos. Eh, dice, yo soy de San Luis Potosí. A ver, si me acuerdo comentarlo. Eh, y me encanta mucho. Es bien porque tiene un angelote, me cae muy bien. Sí, saludos para la gente de California. ¿No le pegues a los Gigi? Oh, saludos para la gente de Brasil. Eh, Manuel Cardoso, también saludos. Mario Tobar, dice, saludos para todos por allá. Saludos para tu mamá. Mi mamá se encuentra de este lado leyendo sus comentarios. Y, bueno, acerca de la acordeón, todavía estamos, le vamos a hacer otro video en vivo para darle más información de eso. Es que el fin de semana a donde fuimos no había y nosotros no la queremos ordenar porque se va a tardar. Tenemos que encontrarla para comprarla. Sí, sí, entonces, eh, para los que no saben, eh, a lo mejor algunos son nuevos. Vayan a ver el video en vivo que les acabo de hacer hace apenas unos días, eh, donde les platico que estamos, eh, bueno, que estoy pensando, eh, regalar una acordeón nueva. Eh, platiqué con algunas personas en el en vivo pasado que si querían un acordeón mía o un acordeón nueva y muchos dijeron que un acordeón nueva. Entonces, eh, saludos para pellejo. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo pellejo es un rancho o es una persona? ¿Qué es eso? ¿Verdad? Yo creo que así ya se ha de llamar él. ¿Ya? ¿Ya? No, 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 te me ha exhalado. No, quítate de ahí. Saludos para la gente de California. Dice, yo soy del jabalí, Río Verdezano es Potosí, pero radico acá en Portland, Oregon. Oiga, y nosotros también ya casi somos del jabalí, ¿sabía? Ya, ya. Encantan, bien, gracias para la gente de Brasil. Ah, ¿a poco es ese nombre? No, Jesús. Ese es el nombre de él, yo creo. Jesús. Es una persona, hijo de eso. Saludos para la gente de Michoacán, la gente de Honduras. Son mis favoritos. Gracias, gracias. La gente de Mexicali también. Gracias, Angélica, y la gente de Ciudad de México. Saludos para... Oh, dice, saludos, saludos, luceritos desde el nacimiento. Saludos para tu abuelita. ¿Quién es? ¿Quién es Mari? Mari. ¿Quién es Mari para saludarla en específico? ¿Quién será Mari? ¿No será esta Juana? Mami. ¿No lo mire? ¿Por qué preguntan eso? ¿Qué? ¿Cómo se llama tu grupo para seguirte? No, Jesús. A ver, espérame. Pues el grupo... ¿Cómo se llama tu grupo para seguirte? Ah. Golosa 69. Sí, Golosa 69. Es que qué onda, ¿verdad? Es que están viendo un en vivo que está en la página y aquí dice... No, 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 el grupo se llama La Familia Peluchín. Peluchín. Peluchín, sí. Yo estoy acá en Guatemala, saludos. Y la gente de Atotonilco. Y eso es todo. Ay, qué bonito. Ah, oh, oh, oh. ¿Te acuerdas lo que...? Atotonilco, el alco. El alco. El alco. Ah, ok. Y pasa que Atotonilco es de acá de San Luis. Es que... ¿Te acuerdas lo que pasa con el perro? Nosotros vamos a... ¿El perro? Sí. Atotonilco acá en San Luis. No, ¿qué pasó? No. La gente de Guatemala. Que el perro que venía a morder a las señoras que pensé que a usted las iba a morder. Que me bajé el epité. No sé. No, no me acuerdo. ¿En Atotonilco? No. ¿Cuándo iban al baño? Ah, sí. No, yo traía las ratas. Pero a ustedes no los iba a seguir. Era para que... No, no me acuerdo. Se frenó conmigo. Se frenó conmigo. Yo pensé que me iba a morder a mí. Yo me quedé como que... ¿Qué? Así. Me quedé. Y el perro se frenó como unos diez pies de mí. Yo dije, ya me trago. Ya me mordió. Ya me trago. Pero se colió de volada y se regresó. Sí. Y dice, saludos desde Saltillo, Coahuila hasta Merito Rivera, San Luis Potosí. Claro que sí. La gente de Jabalí, Jabalí Río Verde. La gente de El Salvador. Ándale, dice que ahora son la familia Los Luceros del Norte. ¡Órale! Ya les cambiaron el nombre. Ya les cambiaron el nombre. Sí, luego mi grupo, Golosa C7-9. Sí, se lo van a creer. Voy a empezar a hacer conciertos. ¿Por qué eso lo vas a decir? No, saludos, saludos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Pues estamos muy, muy bien. Muy contentos por los nuevos proyectos cuando vengan aquí acostadito. Los nuevos proyectos como mi nuevo grupo. Familia Peluchín. Saludos para José María, Guatemala. La gente de Guatemala. Cristina Potoschka. Cristina Potoschka. La Polonia. La gente de Polonia. Y la gente de Colombia. Saludos para Juana. Saludos. La gente de Bronx, New York. Y la gente de California. ¡Eso! Saludos para el embarazado, dicen. ¡Órale! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué gusto verlos, dice Miguel García! Saludos, dice que hermosa familia. Gracias, saludos y bendiciones. Muchísimas gracias. No, y ahorita que me voy a trabajar, le va a dar más gusto. Saludos desde Lansing, Michigan, donde hace mucho frío y que hay mucha nieve. ¡Ay, a poco! ¡A poco! Aquí hubo nieve hace como cinco años, ¿verdad? Sí, hace como cinco años. Yo tenía como... Aquí no, cuando nos fuimos ahorita. Ah, era, era, era... No, pero ahorita fue, ahorita fue hielo. Ah, pero, pero me dijo un señor que se quedó aquí que, que eso, no, eso fue como una tormenta de hielo frío. De como... Sí, fue como... Oh, ya, porque se helaron todas las montas. Porque nomás vino dos, tres días y se fue. Sí, y todas nuestras plantas se murieron. Todas las palmas. Todas las palmas que teníamos se murieron. Saludos, eh... Alguien dijo feliz... Feliz 2023 para todos. Dice, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Cómo están ustedes? Dice, yo admiro cómo ejecutas el acordeón, cómo electrocuto el acordeón. No, yo deseo... Ay, perdón. Eh, pero no tengo la oportunidad de aprender. Eh, sí, muchas personas no tienen la oportunidad, ¿verdad? Tampoco de aprender un instrumento en el que quieran aprender. Pero, pero bueno, también, pues hay también aplicaciones en, en, en el teléfono o en la tableta que uno puede, uno puede bajar, como en la acordeón, todo eso. Que, pues es otra manera de tener un instrumento sin tener que comprarlo, yo creo. Saludos para tu abuelita. Ay, no. La gente de Allende, Nuevo León, saludos. Son una hermosa familia, bendiciones. Gracias. Gracias a todos, a los que han mandado estrellitas. Muchísimas gracias. A mí lo que me sorprende es que son de muchos lugares tan diferentes. Mucha gente que es de Brasil, otra gente que es de Colombia, Venezuela, la gente de, de México. Entonces, son muchos lugares diferentes y qué padre poder conectar en un lugar y, y es como que si, todos estamos juntos y nos conocemos y es algo muy, muy bonito. Ricardo está en la escuela. Siento muy, muy padre. Sí, Ricardo, él está en la escuela. Entonces, por eso no. A rato, a ver si él les hace un video en vivo, ¿no? Saludos para la gente de México, la gente de Las Vegas, Nevada, bendiciones y buena suerte en el 2023. Y sí, saludos para, bueno, muchas bendiciones para todos en este nuevo año que lo acabamos de comenzar y espero que todos tengan un año lleno de bendiciones y de cosas buenas. Y seguimos con lo de la acordeón, pero... Sí, seguimos con lo de la acordeón, pero eso lo dejamos con otro, otro video. Se me hace que vamos a ir, ¿verdad? Ahora sí, a ver si está abierto este fin de semana. Ah, ya sé. Ya está pensando, está pensando. Ahorita voy a hacer unas llamadas, a ver si puedo conseguirla, porque donde fuimos no estaba, pero ahorita se me ocurrió a otro lugar que posiblemente la tienen, pero no quiero ir ahí porque... Porque ese lugar nos hizo el feo cuando nosotros estábamos comenzando a comprar acordeones. Entonces, yo fui y hablé con la persona y le dije que, pues que si me daba un descuentillo y le compraba varios acordeones, pero yo no estaba pidiendo regalados, estaba pidiendo que me descontara, no sé, 20 dólares, 30 dólares o que me dijera. O sea, yo te la doy mantenimiento o algo y dijo que no, que él no hacía eso, que no bajaba acordeones, pero si yo le dije fue porque alguien más me mandó y me dijo que le habían hecho descuento. Y yo le iba a comprar varios acordeones, pero no quiso, entonces ya nunca volví. Pero yo pienso que ahí puedo encontrar el acordeón. No sé, me voy a disfrazar para ir. Me voy a disfrazar para ir. Pero esos son los planes por ahorita. Les voy a hacer otro video, a ver si, no sé, en estos próximos días o a lo mejor hasta hoy en la noche, no sé. Para platicarles, darles más información. Como les digo, es algo nuevo, no es algo que teníamos planeado. En el en vivo que hice fue el día que le avisé a mi papá que yo quería hacer esto, entonces, pues es algo muy nuevo, pero, pero, téngannos paciencia y les vamos a estar dando más información luego. Saludos a la gente de Allende, Nuevo León, la gente de Canadá que nos miran, la gente de California, la gente, sí, de Oxford, California. Y, bueno, saludos para todos. Aquí voy a quedarme pensando con mi papá. Es normal pedir un descuento, ya no se agüite. Sí, no, no se agüite, es que nosotros, nosotros así somos, ¿verdad? Vamos a una tienda y, ¿cuánto es lo menos? No, se hace eso en México, pero, pues. Ya ven, ayer andábamos comprando hamburguesas, este, ¿cómo se dice? Baratas, las que estuvieron baratas, ¿verdad? Baratas, ya se me dijo que porque, dijo, no es que seamos codos, lo que dije yo. No somos codos, pero lo que pasa es que no traíamos para completar una hamburguesa. O sea, me olvidó que estábamos en el en vivo ayer por un segundo, pero, pues, no es que seamos codos. No es malo buscar descuentos. No es malo, hay que enseñarte a ahorrar desde ahorita. Pues sí, ¿verdad? Claro. ¿Verdad? ¿Para qué gastarte doble en eso cuando puedes usar? ¿Verdad? Entonces, pues. Por eso yo tengo mucho, tres pantalones. Tres pantalones. Porque he ahorrado. Dos blusas, tres pantalones. Bueno, saludos para todos los que se unieron y, bueno, luego les vamos a grabar otro video en vivo. Por ahorita, feliz miércoles y feliz resto del día. Saludos a todos. Saludos al enano, al chaparro y al grandote. Saludos al enano, al chaparro y al final.